La agencia territorial Geocuba Las Tunas presta nuevos servicios, tanto a clientes naturales como jurídicos. Aprovechando las capacidades productivas que tiene y el conocimiento del personal, que consisten en los avalúos, la certificación de bienes churías y la certificación de despeje legal. Todos para potencializar los registros de participación a la inscripción en registros públicos, ya sea económico o registros legales, de todos los bienes que tienen las empresas del país, que lo necesitan para hacer cualquier trámite, ya sea de inversión o de su labor cotidiana. A ellos se unen los tradicionales productos gráficos, carteles, servicios de geodesia y cartografía digital y sistemas informáticos que contribuyeron en el cumplimiento del plan de la entidad tunera. De esta forma, el colectivo de Geocuba, integrado por 182 trabajadores con sentido de pertenencia y resultados económicos visibles, se prepara para los festejos de los 25 años de creado. Yelenis Fernández y Paula Ramos, LTV Noticias.